Si estás pensando en adquirir un nuevo teléfono y te estás decidiendo por un Samsung, has llegado al video indicado, ya que aquí veremos los mejores celulares Samsung que hay hasta el momento en este 2023. Así que no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos. Comencemos hablando del Galaxy A14 5G. Este teléfono, que pese a ser el más barato de esta lista, nos entrega un buen desempeño y potencia grata, si solo buscas lo necesario. Unas cámaras que cumplen bien y una de las mejores en este sector, además de que tendrás una autonomía muy buena gracias a su capacidad de batería. Pero ya más a fondo, aquí veremos un panel LCD de 6.6 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. En cuanto a procesador, veremos un Exynos 1330, acompañado por 4 GB de memoria RAM y 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Además de que en cuanto a las cámaras, tendremos un módulo triple, con una principal de 50 megapíxeles, una macro de 2 megapíxeles y por último una profundidad de 2 megapíxeles. Mientras para la parte de la Surface, contaremos con 13 megapíxeles. En cuanto a el apartado de la autonomía, aquí encontraremos una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 15W. Por último, hablemos de su precio, este dispositivo que lo veremos rondar desde los 150 dólares aproximadamente. Un precio muy ajustado por lo que ofrece sin duda alguna. Continuamos ahora con el Galaxy A33 5G. Aunque actualmente ya tenemos al Galaxy A34, el antecesor sigue siendo una gran opción, ya que no cambian mucho teniendo prácticamente al mismo celular, pero con un precio mucho más barato. Tendremos una excelente pantalla y de calidad, potencia decente y para lo necesario, así como unas buenas cámaras con un buen rendimiento en general. Pero ya, más a fondo, aquí veremos un panel Super AMOLED de 6.4 pulgadas, resolución Full HD Plus y una taza de refresco de 90 Hz. Además viene muy bien protegido por Corning Gorilla Glass 5. En cuanto a potencia tendremos al procesador Exynos 1280, acompañados por 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto a las cámaras, aquí veremos un módulo cuádruple, con una principal de 48 megapíxeles y estabilización óptica de imagen. Un gran angular de 8 megapíxeles, profundidad de 2 megapíxeles y por último una macro de 5 megapíxeles. Mientras que para la parte frontal tendremos una capacidad de 13 megapíxeles. Ya, hablando de su autonomía, aquí veremos una batería de 5000 mAh con una carga rápida de 25W. En cuanto al precio, este lo veremos rondar desde los 220 dólares aproximadamente. Pasando a nuestro siguiente dispositivo, tenemos al Galaxy A54. Este equipo que sin duda se posiciona como uno de los mejores celulares de gama media. Con un diseño y excelente pantalla de calidad, un rendimiento más que aceptable, cámaras que marcan la diferencia en su sector y que sin duda podría ser la mejor. Pero yéndonos más a fondo, aquí veremos una pantalla Super AMOLED de 6.4 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. En cuanto a la potencia, este estará a cargo de un procesador Exynos 1380, acompañándonos por 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto a las cámaras, aquí veremos un módulo triple, con una principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles y por último una macro de 5 megapíxeles. Y para la parte de las selfies contaremos con un sensor de 32 megapíxeles. Por supuesto la autonomía vendrá acompañada por una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 25 watts. Hablando ahora de su precio de este teléfono, lo podemos ver rondar desde los 285 dólares aproximadamente, un precio bastante competitivo. Subiendo un poco más en precio tenemos al Galaxy S21 Fan Edition, este teléfono que sin duda ya nos ofrece una potencia más que capaz para cualquier actividad, una pantalla más que excelente y un apartado fotográfico que te entrega grandes resultados, y más por lo que pagas. Pero observando más a fondo, aquí veremos un panel Dynamic AMOLED de 6.4 pulgadas, resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 120 Hz. En cuanto al procesador, aquí veremos al Snapdragon 888, el cual es acompañado por 6 u 8 GB de memoria RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento interno. En cuanto al apartado fotográfico, aquí veremos un módulo triple, con una principal de 12 megapíxeles y estabilización óptica de imagen, gran angular de 12 megapíxeles y por último un teleobjetivo de 8 megapíxeles, el cual es capaz de hacer zoom hasta 3x. Mientras que para la parte de las selfies contaremos con un sensor de 32 megapíxeles. En cuanto a la parte de la autonomía, aquí contaremos con una batería de 4500 mAh y una carga rápida de 25 watts, además de que también contaremos con carga inalámbrica. Una buena apuesta sin duda alguna si buscas un smartphone potente, buenas cámaras y pantalla sin gastar tanto dinero, ya que este dispositivo lo vemos rondar desde... Y entrando ya al terreno de lo más top de Samsung, hablamos del Galaxy S23, este celular de gama alta que nos ofrece una pantalla de lujo bajo el sello de la misma firma, por lo que se garantiza un apartado de calidad. La potencia tampoco se queda atrás, ya que tenemos un procesador personalizado para la marca, Por lo que tendremos unos rendimientos sobresalientes Y las cámaras también que se destacan por encima de otros en su competencia Ya que si nos vamos más a fondo de este equipo Veremos un panel Dynamic AMOLED de 6.1 pulgadas Y una tasa de refresco variable de 48 a 120 Hz También tendremos una resolución Full HD Plus Y una tasa de pico de brillo máximo de 1750 nits En cuanto al procesador aquí veremos un Snapdragon 8 generación 2 Para Samsung Además de que viene acompañado por 8 GB de memoria RAM Y 128, 256 o 512 GB de almacenamiento interno Además de que en las cámaras veremos un módulo triple Con una principal de 50 megapíxeles y estabilización óptica de imagen Un secundario de telephoto de 10 megapíxeles Y su un óptico 3X Y por último un gran angular de 12 megapíxeles Y ya para la parte de las selfies contaremos con un sensor de 12 megapíxeles Y en cuanto a la parte de la autonomía Esta aunque nos queda de ver un poco Viene con 3900 mAh de batería y una carga rápida de 25W Además de también contar con carga inalámbrica de 15W Y carga inalámbrica inversa de 4.5W Y es que sin duda es lo mejor que puedes tener en un teléfono compacto Y su precio lo puedes ver rondar desde los 685 dólares aproximadamente Por último llegamos a lo más top que puedes encontrar en un celular de Samsung actualmente Y como seguro ya sabrás es el Galaxy S23 Ultra Este teléfono que al igual que el anterior de esta lista Posee una pantalla de excelente calidad Bajo el sello de la firma Un procesador bastante potente y uno de los mejores del mercado Las cámaras son también un buen punto de este equipo Y lo vuelve también lo mejor del mercado en mi opinión Y por supuesto la autonomía cumple muy bien Para tremendo dispositivo que se nos presenta Pero conociendo más a fondo el celular En el verás un panel AMOLED de 6.8 pulgadas Resolución Quad HD Plus Y una tasa de refresco adaptativa de 1 a 120 Hz Además de que contaremos con la protección Corning Gorilla Glass Victus 2 En cuanto a la potencia aquí veremos al Qualcomm Snapdragon 8 Generación 2 También para exclusivo para Samsung El cual viene acompañado por 8 o 12 GB de memoria RAM Y 256 512 o 1 TB de memoria interna En cuanto al apartado fotográfico Aquí veremos un módulo cuádruple Con una principal de 200 megapíxeles Gran angular de 12 megapíxeles Y los últimos serán un par de sensores para el telefoto Los cuales son ambos de 10 megapíxeles Y uno es capaz de dar un zoom óptico 3x Mientras el otro hasta 10x Mientras que para la parte de las selfies Contaremos con un sensor de 12 megapíxeles Y en la parte de la autonomía Veremos una batería de 5000 mAh Y una carga rápida de 45W Además de también contar con carga inalámbrica de 15W Por último tenemos su precio Este que ronda desde los 950 dólares aproximadamente Un precio cordial para lo que este ofrece Pero dime, ¿Cuál otro crees que falte en esta lista? ¿Te gusta alguno de los que aquí presentamos? Y por si te interesa saber si un Samsung del 2020 Aún vale la pena Te dejo este video de aquí Y no lo olvides Si el video te ha gustado Régalame un like Suscríbete y activa las notificaciones Así no te perderás de más videos como este Sin más que decir Yo soy Javier Y nos vemos en un próximo video Bye